Pero ahora quiero hablar con mi amigo Sabio Vega. Amigo, hiciste lo imposible por impedir este combate. Ni tú ni los árbitros pudieron hacer nada. ¡Ja! ¿Qué te parece? Así mismo, Marcelo. Primero que nada, saludo. Tremenda guerra que llevan estos dos señores, estos dos hermanos. El referee no pudo controlar, ya tuviste. Lo empujaron, lo tiraron al suelo. Está fuera de control. Quiero hacerte una pregunta que todo el mundo quiere hacerte. Tú vas a ser el árbitro especial y los conoces a ambos muy bien. ¿A quién vas a favorecer? Marcelo, a nadie. Aquí yo voy a él como árbitro, como ya tú ves, las rayas negras y blancas. Y voy al que gane. El que gane, el primero que cubra al otro, ese va a ser el ganador. Estoy neutral. Bueno, amigo Sabio, te deseo suerte porque sé que la vas a necesitar. Hermanos, ha llegado el momento de la verdad. No hay más palabras, no hay nada más que decir sino sentarnos y ver qué va a pasar. Con los examigos. Miguel Pérez y el merenguero. ¿A quién le va usted? No me lo diga. Yo también tengo mi favorito por ahora. Disfrutemos el combate. Sabio, suerte. Mírame a los ojos cuando digas mi nombre. Y aquí se enfrentan un par de examigos, ex-molicuas, ex-hermanos y Sabio va a ser la autoridad en esta lucha. Y yo tengo información confidencial, Carlitos, que Sabio Vega le va a hacer trampa al merenguero que está completamente en favor de Miguel Pérez. Y eso lo dijo alguien muy confidencialmente. Pero oficialmente, Sabio Vega ha dicho que va a ser un árbitro totalmente neutral. Hugo, ¿cómo puedes decir eso? Sí, pero es que le tienen mucha envidia al merenguero. El merenguero lo ha comentado. Aquí viene el más peligroso del Caribe. Pero con ritmo, eso sí. Merengue, merengue. Ese es tu favorito, ¿verdad? El hombre tiene su ritmo y tiene su pala de cava. Y de la tierra del merengue, el merenguero. Pero va a tener que cambiar de merengue porque siempre canta lo mismo. Esa petición popular, el público de la emisión dice otra, otra, otra vez que repita la canción. Bueno, y aquí las cosas van a ser diferentes. Parece que la vez pasada de castigarse mutuamente. El sueño del supercoquí es Miguel Pérez. Se llevó a faltarle el respeto al árbitro para aquí. No van a poder faltarle el respeto a un individuo con mucha experiencia en la lucha libre como es Sabio Vega. Entra Miguel Pérez, decidido. Y atáñenla. ¿Teniste cuenta? Sabio Vega distrajo al merenguero. ¿Cómo dices? Por favor, catapulta. Y eso sí que duele. Miguel Pérez de inmediato en control. Vamos, merenguero, que tú puedes. Le dieron. Hiciendo trampa, apoyándose en la cuerda inferior. Muy bien, Sabio Vega se da cuenta. Oye, Sabio, ¿qué estás haciendo? Y aprovecha rápidamente la distracción Miguel Pérez. No tiene uno, dos. Se salva por un pelito el merenguero. ¡Wow! Qué lazo al cuello le propina Miguel Pérez. Y patada la hora que lo saca del ring. Está peleando con un enemigo y con un traidor el merenguero. Volando Miguel Pérez. ¡Qué plancha! Hay que decirlo, fue espectacular en su ejecución. Pero tiene que regresar pronto al ring. Cuidado con la cuenta. Oye, es que Miguel está rompiendo todos los reglamentos de la federación. Miguel Pérez al ataque. Y qué ganas de vencer que tiene. Es obvio, se le notan. Miguel Pérez. Va aplicando contra Lona. Espérate, ¿qué va a hacer? Oye, no. ¿Lo viste? Oye, no. Así no, Miguel. ¿Qué vas a hacer? Esto es descarado, ¿eh? Esto está bien descarado aquí. Con una silla y le impide utilizar a Lazario Vega. Y lo atacó golpe bajo. ¿Qué golpe bajo? ¿Qué golpe bajo? Le quedó de propinar el merenguero. Y el árbitro no se dio cuenta. ¿Tú estás viendo la misma lucha que yo estoy viendo? Claro que sí, Hugo. Yo vi un golpe limpiamente ejecutado al área abdominal. En las entrepiernas de Miguel Pérez. Oye, pero qué chismoso. Eres igual que Marcelo. Extrañadísimo el árbitro, pero la acción continúa. Tremendo pisotón por parte del merenguero. Ahora sí. Se cambiaron las cosas a su favor. ¡Uy! En el pecho y en el costado de la cara. Un par de patadas para Miguel Pérez. Y ahora lo sacan entre la intermedia y la superior. Y otra vez lo detiene. Sabio Vega. ¿Qué es esto, señor árbitro? Sabio Vega llamándole la atención. Cuidado que no se te vaya la mano, merenguero. ¿Cuánto le habrá pagado Miguel Pérez a Sabio Vega para que se robe este combate a favor de él? El merenguero ahora sí va a tratar de aprovechar la ocasión. Con la solta a Miguel Pérez. Tremendo enlazó el cuello. Y el merenguero está haciendo bailar a Miguel Pérez a su ritmo. Yo creo que ahora sí lo tiene. Se le va a cobrar. Certero. De en el blanco. El merenguero lo tiene. Le cuesta en uno, en dos. Y no, todavía no. ¡Qué cosa más lento que Robo! ¿Qué pasa cuando la fuerza de Star Wars Episode I se encuentra con el sabor irresistible de las papitas Lace? Averígualo en el juego. ¿Puedes resistirlo? De Lace y Star Wars. Podrías ganar un millón de dólares o uno de millones de premios de Star Wars. Busca detalles en las bolsas de Lace especialmente marcadas. ¿Puedes resistirlo? Los frenos Napa de Ingeniería Aplicada le dejan frenar unos 20 pies antes que los frenos corrientes. Eso es importante. Porque no siempre habrá un trecho extra de 20 pies cuando haga falta. En el año 1977 ¡Rienque! Época de interminar ¡Police recibe la letra de San! ¿Puedo dar 5 a 1 para nos matar por reír? Touchstone Pictures presenta ¡Una producción Spike Lee Jones! El verano de 1977 Mueve San Summer of San Clasificada R Comienza viernes 2 de julio En supermercados del Ray Farms Don José se volvió loco Siempre con grandes especiales cada semana Bistec de bola o para asar 1.49 la libra Mundo de pollo 3 libras por 1 dólar La sandía entera 19 centavos libra Limones verdes 5 libras por 1 dólar Tortillas del Ray 7 docenas por 1 dólar Coca-Cola Classic y Sprite 99 centavos Paquete de 6 Los especiales son increíbles Ver para creer Venga y ahorre Envíe 500 dólares a México por solo 10 con Rey en día Busque el del Ray Farms más cercano a usted En Noticias 66 Univisión Estamos en la noticia La gran noticia de la noche Hoy cobró la vida hace un momento de 14 personas Somos el reflejo de la comunidad La estructura se está obligando a los trenes Las autoridades han empezado a movilizar recursos Noticias 66 sí se preocupa por nosotros Para mejorar la educación en el estado de Illinois Noticias 66 es su vehículo hacia el nuevo milenio Se mantienen informada Noticias 66, su equipo ahora y siempre Estamos de regreso en los Superastros Con las estrellas de la Federación Mundial de Lucha A través de Univisión Y continúa el castigo en el centro del ring Aplicado por el merenguero Carlos y por qué no le explicas al público Está el evidente que trató de escaparse Miguel Pero la maestría del merenguero El merenguero se lo impide Pero la está tratando de contraatacar Con el codo muy bien Miguel Pérez Se lo quita de encima Pero tremenda zancadilla Que le acabo de aplicar ahí El merenguero cuando venía con impulso de las cuerdas Miguel Pérez ¡Querían lucha! ¡Tomen lucha! Oh vaso brutal, devastador para Miguel Pérez El merenguero en control Dominando en agresividad Azotando a Miguel Pérez Lo vuelve a castigar en la zona intermedia Y tremenda patada en el costado de la cara Hace que se dobleguen el oponente Luego lo castiga con variante de castigos Está en control del combate el merenguero Y esa derecha entró como la banderilla El lomo de Humiura Uno, dos Cuidado Ese conteo tan lento Mira Uno, dos ¿Qué es eso? Pero Hugo analiza también La cobertura fue muy pobre Pero pobre o no El árbitro está a favor de Miguel Se distrae el merenguero paquetito Toca de espaldas Uno, dos Cerquí de su humigal De la victoria Merenguero cuida Entonces el sabio Se ha vendido Ataca el merenguero ahora Tremenda patada En la cara que recibe Miguel Pérez Refugiándose en las cuerdas Esto es inautismo Esto es un rumbo Que le están haciendo al merenguero Y mira el merenguero ahí Aplicando un castigo Totalmente ilegal En las cuerdas A su rival Es sabio Venga tan pillo Como jugando dominó Mi primo Mario Freire El árbitro le llama la atención Y con razón al merenguero Y está mordiendo el merenguero Miguel Pérez ¿No viste eso? ¿Qué mordida? Oye ¿Por qué tú no te pones Unos anteojos o algo, Carlos? Ataca el merenguero Miguel Pérez En la esquina Lo azota Contra la opuesta Arrebeta Se quita Miguel Pérez Se castigó el solito ¡Qué error cometió el merenguero! Esto puede cambiar El panorama del combate Y en efecto Con un pulmón nuevo Remosado en energías Miguel Pérez vuelve al ataque ¡Wow! Castigo Estrellándole la cara A la merenguera En un par de oportunidades Y una tercera también Contra el protector En la esquina ¡Es prohibido! Lo tiene Lo va a soltar Lo alza contra la esquina Pues Las va al cuello Y mira cómo queda ¡Wow! Patadita Atrás Y adelante Y lo puso a volar ¡Que lo descalifiquen! ¡Esa fue una patada de Paul! Miguel Pérez Buscando la victoria Otro estrellón De la cara Del merenguero Contra la esquina Entra un par de derechazos Y otro más Y vuelve y toma Ahora finalmente Sabio interviene Cuidado El merenguero Tiene el güiro ¡Va a castigar! ¡Oh no! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Porpillo! ¡Le falló! Sabio Sabio Acaba de cometer Tremendo error Sí Porque le quiso A pegar al merenguero Y falló Cuando le quitó El güiro El merenguero Golpeó a Miguel Pérez ¡Cuenta! ¡Cuenta! Cuenta en uno En dos Y Lamentablemente Llega a tres El merenguero Pero Carlos ¿Por qué no demostramos al público Lo que hizo Sabio Quiso agreder al merenguero Vamos con la repetición Por favor No sé qué está diciendo El merenguero Fue el primero Que trató de utilizar El güiro como apa Y lógicamente Por accidente Sabio ve que golpeó A Miguel Pérez Le pasó a Porfirio Y ahí está la victoria Por el merenguero ¡Bú! Traposa ¡Oh, soy ganó! ¡Bú! ¡Bú!